¡Ojo! ¡What the fuck! No te voy a contar el equipo del Muyayo, que esto se le está jugando a José ahora mismo. Mira, justo estoy ahora en el directo y mira. También os recuerdo gente que en la descripción tenéis a mi contacto de cuenta Sfresh de Captain Tsubasa. Decidle que venís de parte mía, de parte de Neo, ya que me ayuda muchísimo. Así que si a alguno le interesa alguna cuenta con muchas Dreamballs para este aniversario y empezar a tope, pues que vaya a la descripción y contacte con él. A ver qué tal. Tiene buen equipo, eh. 45.5, guau. Lleva al Grandiose. Uff. Muy duro ese equipo, es muy duro. Defensivamente es durísimo. ¿Cómo está la churri? Está bien, Ian. Muchas gracias, bro. Todo bien. Vale. Vale. Auto-inter. Ok. Ay, ¿qué pasa? No, cagué. Tarda muchísimo en dar el pase ahí. Aquí era el pase, simplemente. Me tarda mucho. Bueno. Llamada... Grandiose. No, Grandiose es un bicho. Es un bicho grandioso. Es un bicho. Vale. Bueno, pues... Con todo va por el pinche Ribaul-san. Igual se lo quema entero, ¿sabes? Pero no creo, o sea... No, no se lo va a quemar entero ni cagando. Igual pasa ese Ribaul con la pared, no lo sé. Va, lo quema ahora. O sea, no lo va a quemar. Me parece... Interesante. Ay, vale, acabamos. Le da mal el pase. ¿Cómo sé cuándo tiene despeje? El otro día en el directo me dijeron que se podía ver. Pero, ¿dónde se ve lo del despeje, tío? Yo no sé si este tiene despeje o no, por ejemplo. ¿Dónde sale lo del despeje, por favor? Que alguien me lo diga. ¿Sale aquí? I don't know. I don't know. Bueno, voy a hacer la entrada por si acaso, pero... Creo que tiene despeje. Vale, es que no... Nunca ubico. Qué rica deuda de mil millones de euros del Barça. Mamá. Mil millones de deuda. Gracias. Bueno, rematamos desde ahí para ir cansando al Calusias un poco. Porque es tontería estar así. Venga, vamos a cansarlo un poco ya. Tenía su base en offside, creo. No pasa nada. Voy a ir cansando un poco al Calus. Que le viene bien. Superstar de papel. Yo pensaba que el ticket era un ticket de elección de estos de Dreamfest y Dream Collection. Y luego me salen con la ranciedad esta de mierda de que es un ticket de estos de SSR, tío. A ver. Me ha quedado un poco la ilusión, la verdad. Porque me saqué un ticket de estos que mínimo algo para sacar algo. Yo que sé, ¿sabes? Vale. Tiene regate y pared. Vale. Igual me hace... Si me la puede liar aquí mucho el cabrón. Aún así... Vamos allá. ¿Qué pasa, Neo? ¿Ya no me quieres? Ya no me quieres. Saludos, Don Renato. Hemos venido a jugar. Vamos a jugar. Como dijo el Kuncito, ¿no? Vamos a jugar. ¿Qué pasa, tío? ¿Por qué se buguea? Se buguea el muñeco. No entiendo. ¿Por qué se buguea? Coño. Joder, qué asco, tío. Se buguea. Puto muñeco asqueroso, de verdad. Me da mucha rabia cuando se buguea el puto juego así. Me da muchísima rabia. Ha pasado de milagro porque eso era que lo parase. Pero... Coño, quería desmarcarme bien, ahí bonito, y no me deja el juego. Va, lo pasa Easy. Va a rematar con el Brian. El Brian. Simplemente el Brian. Si no tiene extremo, le anoto fácil. Como tenga extremo, cuidado. Porque ese Calus está tocho. Está potente, está potente. Saludos, Uzi. No insultes, el muñeco, su suerte elitista le ayuda. Eso siempre, tío. De eso no me quejo. Eso siempre tiene que estar ahí. Ahí va el Brian. Purísimo. Ok. Debería tener extremo él. Debería. Debería, debería. Lo bueno es que antes le hice quemar un poco la estamina, así que con un poco de suerte entra ese balón. Saludos, of course. ¿Qué tal, maestro? ¡Ojo! Puto Calusia. Lo tiene fuerte, el cabrón. Mira que yo contra otros Calusia se he rematado así y he anotado gol incluso con críticos. Y lo ha parado. Está potente, está potente, está potente. No voy a negar, está fuerte, está fuerte. Autointer. ¡Ay, inactivo! Y mi Calusia está jodido, eh. Corre. ¡Uy! Vale. Bueno. Minuto 44. Si le da pase al rival, ¿lo tiene todavía habilitado? Esa es mi pregunta. Porque no tengo ni pudísima idea. La verdad que aquí es un poco F. Estoy un poco F. Estoy un poquillo. Un poquillo F solo. Un poquillo. Solo un poquillo. Solo un poquillo. Mete el pase. Lo tendrá... ¿Le dará tiempo? Esa es mi duda. ¿Le dará tiempo? Ah, sí le da tiempo. Qué perro. Ah, pensé que... Te juro que pensé que no le daba tiempo, tío. Te lo juro. Te juro que pensé que no le daba tiempo. Si no hubiese hecho Inter. Le cagado, le cagado. Esto es gol, esto es gol. Qué lástima. Bueno. Aquí te ando por el Margo Petrui. Ya solo me salió un Torama azul rando. Joder. Nah, esto es gol. A menos que saque... Nah, es que imposible. Me gana en todo. 6-10. Nah, bueno, pero es que... A menos que saque un Rainbow de las nalgas, no lo paro. Nah, ni cagando. El Margo creo que con 54 se va a 38-500. Uff. Nooo, qué lástima. Bueno. Yo no voy a tirar ni tengo para tirar. Me he cagado porque debía haber hecho Inter. Yo sabía que, digo, igual va a hacer pase al Rival. Pero... Fallé, fallé el comando. ¿Qué cambio te has hecho en el equipo Admon Review? La formación. Uh, ah, Salinas. Ojo, Salinas potente. Ha perdido algo de Bond. Pero Salinas cuando vas ganando dicen que está muy duro. Ok. Uff. No me gusta nada, eh. Pero nada me mola esto. Nada, nada, nada me está gustando. Eh... Vamos allá. Muy bien. Se pase. Pinche Alex. Vamos. Ojo. Bien. Eh, le quito la Inter. Perfecto. Vale, creo que lo tengo. Dependemos de nuevo. Es que una lástima porque antes el Brian de... No sé si te voy a notarle o no, pero es que me dio una rabia porque lo paró el tío del Brian, tío. Y ahí se me ha ido un poco el partido. Medio partido se me ha ido en el remate del Brian y la cagada del Kalz. Pero bueno, la vida, ¿no? Qué otro tiempo. Se me va ganando él. Puto Neibas, ¿y qué? Vamos. Vale. Vale, lo tengo. Vale. Ahora sí. Vale. Me sirve. Podría ir con Rival, pero mira, ya que tengo al Brian, voy con el Brian. Entonces está jugando el pinche... Sí, está jugando José. Sí, es el equipo del Muyayo, pero lo rankea José. Literalmente el Metal Steady más de lo que era. No pasa nada. Vamos allá. Rematito ahí. A ver, a ver si esta vez entra. Salinas es muy duro, ¿eh? Brian está bien, me llega a buenos números, pero claro. A ver si esto es bueno. No, crítico de las nalgas, no puede ser. Ojo. ¡Vamos! Bate ahí, durísimo. Me sirve. Me encanta porque el pinche José se para picando por todo, ¿sabes? O sea, con crítico aleatorio y eso no dice nada. Solo pone hurra. Voy a ponerle también hurra. Y dirán, pero qué orto tiene, ¿horto de qué? Sí. Hay rematado y ya está. No he hecho nada raro. Autointer. Ah, no se me ha activado. Uy. Vale. ¿Están habilitados? Están en offside, ¿no? Sí, están en offside los dos. Seguramente vaya a rival ese balón. ¿Qué le he quitado? Ah, le he quitado. Lástima. Le tenía que quitar el pase para que avanzase y me dé ese tiempo a pensar otra jugada. 46 Kale sacaba el Salinas. Sí, Neywell que sigue. Pinche Neywell. El momentum también existe, pinche Neywell. Ahora te imaginas que Grandius lo para. Sería la hostia. Va para... Para Ribaul, ¿no? Sí, va para Ribaul. Que Ribaul es un puto bicho, hermano. Vaya puto bicho. Debe tener ya extremo. Él ya debe tener extremo. Así que mucho cuidado aquí. Mucho cuidado, Julián. Mucho cuidado. Pared tiro. Yo creo que se viene pared tiro. Uf. Vamos. ¡Vamos, Calchito! Muy bien. Ídolo. Vale. Me da miedo porque al salir de balón aquí está difícil, ¿eh? Ok. Tenemos al ira de balón. ¿Puedo ir contra...? Sí. Sí, 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 sí. Creo que va a ser lo mejor. Volveré a hacer la jugada de antes. Quizás sí, quizás sí, quizás sí. Vamos de nuevo. Vamos de nuevo, sí. Vamos, sin miedo al éxito, dijeron. Sin miedo al éxito. A ver si con suerte se le va agotando el extremo a mi hermano. Vamos allá. A contra Calch de frente otra vez. Bien. Y le quito la entrada relámpago. Uf. Igual ese Calch está mega roto, hermano. Es que está mega fuerte. Puta madre. Es que está mega tocho. Muy tocho. Muy tocho. Es que ¿dónde vas con ese puto Calch, tío? Vamos allá. Regateamos. No me deja regatear. ¡Oh! Rivaul. Bien. Cerca del área, cerca del área, cerca del área, cerca del área, cerca del área. Rivaul, sin miedo al éxito. ¡Vamos! Ese Salinas no tiene pasivo ahora. Full stamina, eh. Full stamina. Vamos. Sin miedo al éxito, dijeron. No, mucho. Ha tardado muchísimo la animación. Creo que lo para, eh. Qué lástima no tener el tiro bueno, tío. Qué lástima. ¡Puah! Tremendo bicho, tú. ¡Mamá! A ver, igual tenía que haber forzado el bot. Y buscar al... 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 Brian, ¿sabes? Pero bueno, no pasa nada. Ay, ay, ay. Minuto 40. Eh... Tiene a Brian habilitado. Tiene al Tiger Van habilitado. No me mola nada, pero nada este, tío. No me mola nada. Tiene que haber hecho entrada. Aquí me la he jugado mucho y la he vuelto a cagar. Era entrada, pero bueno. Soy la idea de la elite. ¿Qué le voy a hacer? Va a abrir a Tiger Van. A Trigun Pan. Va a abrir a Trigun Pan. Auto Interpa. Gracias. 40% al menos se activa, coño. No sé por qué se queja. Si es 40% la probabilidad está ahí. ¿Qué pasa? ¿No se tiene que activar o qué? Ah, pero déjame seguir. ¿Por qué llevas al Rivaul? Yo llevo al Rivaul por la pared. Con Subasa. Para el tiro de Subasa. Y aparte por... Por el Bond, obviamente. Que es un bicho. Y Hotline, obviamente. El Hotline hace todo, tío. Auto Interpa. Ay, no se activa. Mira que tengo el 10% de Grandiosa ahí por si acaso, ¿sabes? Y no lo consigo activar nunca, tío. Uy, le quité el pase. De puta madre. De puta madre le quité el pase. Eso es lo que me gusta del Grandiers, tío. Del Grandiers de Azul. Que es muy troll. Cuando le sale los huevos es muy troll. Aquí, por ejemplo. Pues mira. Me sirve porque gano tiempo. ¿Por qué tiene que hacer eso? Bien. Rivaul quemado. Lo tiene quemadísimo ya el Rivaul. Bueno. Hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir. Sin miedo al éxito, dijeron. Auto Inter. Se vuelve a activar. Estoy teniendo suerte porque se ha activado muchas veces el... 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 El puto Robson. Se ha activado muchísimas veces allá. No. Cabe bien. Uff, aquí le he cagado. Era remate. Ay, lo ha hecho bien, lo ha hecho bien. Justo, lo ha hecho bien. Lo ha hecho muy bien aquí. Lo ha hecho aquí... Lo ha hecho aquí pinta mal la cosa, eh. Pinta muy mal. Vale. Y vale. Vale. Uno crítico analguístico, tío. Qué suerte. Vale. Tenía que haber ido con Robson, eh... Retrasar el balón hacia atrás. No haber salido hacia adelante. No tenía nadie. Vale. Buah, qué va a hacer Kaltz. Pobre Kaltz. Vale. Es que va a llegar con todo el momentum. Tiene muy buen equipo el cabrón, eh. Joder, qué equipazo tiene. Va, Kalu. Por el crítico puede que sea gol. Está entero el Kalucias, pero... No sé. Vale. No. Kalucias, tío. Qué Kalucias. Contra temendo... Es que contra Rival, contra Schneider... Madre de Dios. Se lo come en vivo, tú. Se lo come en vivo al puto Rival y al Kalu. Cañonero del Erizo. Cañonero del Erizo. Sega la hostia. Por su madre mete gol. Ah, intentarlo, venga. Saludos, Eldavi. ¿Qué tal? Simplemente... La élite. Bueno. ¿Qué tenemos por aquí? A ver. Volvemos a darle con todo. Si me da el éxito, dijeron. Vamos a darle cañita aquí, yo creo. Sí. Yo creo que ahí está perfecto. Y desde ahí vemos qué hacer. Muy bien. Está ganando. Así que ahora mismo estoy muy, muy jodido. No sé si se va a llegar. Yo creo que no llega. Yo creo que no llega. Yo creo que no llega. A ver. Lo pasa, lo pasa, lo pasa, lo pasa, lo pasa, lo pasa, lo pasa. Uf, ese Rainbow, papá. Dale Stigil. Uy, llegó Robson. ¿Qué le he quitado a la entrada? Ya se puede haber quitado otra cosa, tío. Joder. 45K. 562 de momentum. Ah, toma por el culo. Vamos allá. Vamos allá. Va a llegar con 40 ahí. Uy, ojalá le he quitado la tapada más fuerte, hermano. Ojalá. No, no le he quitado. No sé si será gol. Va ganando. No creo que sea gol. Gol. Hostia. What the fuck. Fue gol. Fue gol. Fue gol. 48.500 porque tenía el hotline de Subasa y el hotline de Riba. Hostia. What the fuck. ¿Qué ha pasado? ¿Se le ha caído? Se le cerró. Se le cerró. ¿Lo había parado o no?